8 con 11 de la mañana. Les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios por nuestras redes sociales y también al WhatsApp al 6 6 21 21 11 36. Y ya llegó aquí en el estudio Norberto Barraza. Norberto es el director de servicios públicos municipales. Es una persona que además de traer información que muchas veces la gente lo relaciona con el tema de la recolección de basura. No, sin embargo, sin embargo, el tema de servicios públicos municipales es mucho más que quejarse cuando no pasó el camión. Exactamente. Y aquí están, Norberto, en el estudio porque nos trae buenas noticias y es que se han entregado más de 700 árboles frutales a la gente que por fin, por fin, como hermosillenses y como ciudadanos estamos haciendo conciencia de la importancia de reciclarnos. Así es, así es. De muchas gracias. Bueno, hablando sobre el tema de la basura, este día hay recolección aquí en Hermosillo. Yo la saqué y ya se le digo. Ah, bueno, este día hay recolección porque mucha gente ahorita nos está hablando. Este día es normal y bueno, va a ser únicamente en lo que resta del año. Se va a descansar el día 25 y el día primero nomás. El día 25 de diciembre y el día primero. Son los únicos días que se van a descansar porque también, oye, de que el miércoles también se va a trabajar. Todos los días se va a trabajar. Bueno, antes que nada, de muchas gracias haberte puesto la oportunidad. Sobre todo, mira, darle mucho las gracias a las personas que están haciendo lo debido, que es de que es la separación de nuestros residuos en nuestras casas. Mira, no nos cuesta nada y puede ser el gran diferencial, sí, que debemos de tener como sociedad, sobre todo por el sentido de pertenencia que debe tener nuestra ciudad. La única solución para que Hermosillo esté mejor es tema de los ciudadanos, o sea, los gobiernos ya quedaron rebasados, la ciudad rebasó completamente a las administraciones, hay muchas necesidades. Entonces, entonces, no nos podemos quedar con el brazo cruzado y decir, no, de que el gobierno lo solucione, no lo va a solucionar el gobierno, o sea, quedémonos sentados, no lo va a solucionar. La única solución va a ser la participación directa de los ciudadanos en las cosas que la ciudad necesita, como el caso del reciclado. El reciclado, ahí va, fíjate que empezamos el año pasado, a finales de septiembre del año pasado, empezamos con 10, 15 familias, ahorita ya a los, ya van a los centros, pues cerca como de 250 familias cada sábado. Y sí, mira, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, hemos siempre buscado que sea un sábado suave para las personas en donde, en donde han cumplido de con esa muy bonita labor para la ciudad. Entonces, ahorita, ahorita teníamos dos actividades los sábados. Al llevar el reciclado, estamos donando árboles frutales, no, árboles frutales que fueron nacidos en nuestros viveros, ya sea, o sea, ya sea a través de semilla o a través de estacas, no, de como la, de como, en el caso de las higueras, no. Entonces, ahorita estamos, a todos los que lleven, sí, reciclado, se le está dando un árbol. Sobre todo, mira, Hermosillo necesita de mucha forestación. Entonces, en los patios de nuestras casas, podemos sembrar ese árbol cruce, de ese árbol, y se riega con agua de uso, no, muchas veces, pues cuando de la lavadora, o muchas veces, cuando utilizas agua para limpieza, pues puedes echarla al árbol, al árbol, no. Entonces, la verdad es que nos ha ido muy bien, el, el ciudadano, le ha sido muy bien, ha ido por su papaya, ha ido por su higo, ha ido por su tamarindo, inclusive, guayaba, estamos regalando. Entonces, ahí va, ahí va, ahorita, ahorita llevamos arriba de los 760 árboles. También, digo, ahorita está una empresa, en este caso, no sé si puedo mencionar el nombre. Bueno, bueno, es una empresa que está dando cursos, sí. Sí, claro que sí. Bueno, dime, porque son muy buenas cosas de la sociedad, ¿eh? Sí, es importante. O sea, el complemento de la sociedad. Destacar a la gente que está haciendo. Bañuelos, de bañuelos asesoría, está dando todas las familias que vayan y que quieran un boleto, bañuelos también, está dando unos cursos de nivelación que van a hacer en el mes de enero, para los estudiantes que quieran hacer, bueno, denivelarse y también prepararlos para lo que son los exámenes de admisión, tanto de preparatoria como de universidad. Y luego también, está regalando tres becas. Y luego también para las personas que quieran hacer la prepa abierta, se prepara y hacen el examen de la prepa abierta. Entonces, puras cosas buenas, ¿no? Entonces, estamos en eso. Hermosillo necesita de veras muchas acciones de ciudadanas. Naturalmente, Hermosillo, estamos hablando de 300 mil hogares. Necesitamos hacerlo muy masivo todo esto. Sí, hace unos momentos mencionabas que si la gente se queda de brazos cruzados diciendo que vengan las autoridades a separarme la basura. O que sean las autoridades quienes hagan muchos de los pequeños detalles que se pueden empezar en los hogares, pues son cosas que nunca van a pasar. Por mucho tiempo, yo recuerdo que por mucho tiempo existía el deseo de ojalá recicláramos la basura. Sin embargo, fueron los mismos comités vecinales los que empezaron a corretear a la gente sobre separar las bolsas. Entonces, en el caso de mi mamá, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ella compró tres botes de basura distintos. En uno echa el cartón, en uno el aluminio y en otro el plástico. Y luego lleva a los reciclacentros estos materiales. Y muchos de los mismos vecinos, por el mismo chat, se combinan estas ideas de que esto sí lo puedes llevar, esto no. A veces se organizan entre varios y lleva una sola persona los materiales. Entonces, es muy importante que entre todos nos echemos la mano porque, como tú bien dices, las cosas no van a pasar por sí solas. Y muchos de los grandes cambios deben provenir del ciudadano en el caso de limpiar un área. Por ejemplo, ¿cuántos grupos de vecinos y de ciudadanos, de ciudadanos comunes y corrientes? Y aquí en Proyecto Puente les hemos presentado las historias, cómo jóvenes se ponen un propósito de voy a limpiar una calle de colillas de cigarro. O una calle de cualquier tipo de desperdicio. O incluso personas que aprovechan sus momentos de hacer ejercicio para agarrar una bolsa e ir juntando. Entonces, son acciones ciudadanas que no es que la autoridad haya obligado a la gente o que nos estén pagando por eso. Son pequeñas cosas que nosotros podemos hacer y en el caso de que por parte de ustedes esté de parte buscando apoyar a quienes tengan estas iniciativas, pues está genial. Sí, miren, fíjate que de lo que es el cuidado, el medio ambiente debe ser una actividad completamente ciudadana. O sea, los gobiernos no han servido para eso y tú lo ves en la práctica. Entonces, lo que nos están poniendo la muestra son esos grupos, como tú comentas, grupos organizados, que en Hermosillo ya hay arriba de 60 grupos. O sea, es un gran valor que tenemos. 60 grupos organizados. De puros chamacos. De puros chamacos y de puros jóvenes también y señores también, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, fíjate, anduvieron unos jóvenes en Bahía Aquino limpiando la playa y luego también regalan un contenedor, o sea, de sus propios recursos. Y luego, este sábado anduvo un grupo de Cristóbal Martínez, el señor que ha estado aquí y que ha hecho el millón de la alegría. Una alegría por el boulevard, por el boulevard. Ojo, este lugar está muy interesante para quienes quieran ver cómo se pueden hacer las cosas bien. Cristóbal Castillo. Castillo es, ¿no? Martínez, ¿no? Martínez. Cristóbal es un ciudadano que vive por rumbos de la colonia periodista. Sí, es Pitic, sí. Y él adoptó un camellón, él adoptó un camellón que está enfrente de su casa y comenzó a sembrar diferente tipo de plantas de flores y logró que incluso bajara la temperatura a algunos grados en esa área. Inclusive, me llamó la atención, ahí se van a tomar fotos quinceañeras y fíjate, en un camellón. Y puso un letrero que dice armonía, muy bonito y todo. No, no, es un ejemplo. Ah, bueno, fíjate, Cristóbal, este sábado, del sábado pasado, 33 personas fueron a limpiar un parque que está en la colonia en Norberto Ortega. O sea, ellos limpiando el parque. Entonces, son ejemplos que realmente nos dicen, hermosillo, ahí va. O sea, ese es el chiste de todo esto, que la sociedad lo tome con convicción, la necesidad de cuidar de nuestro medio ambiente. Entonces, la verdad es que la verdad es que se va dando, se va dando, se va dando. Y que estos cuidados sean, desean independientes a los cambios de gobierno, que sea, que sea un tesoro de la sociedad misma cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, por eso es que nosotros, como trabajadores del ayuntamiento, pues estamos simplemente agarrándonos de la liana, como se dice, pues de estos grupos. Pero estos grupos son los que llevan la vanguardia en todas estas actividades de reciclado, de forestación, de limpieza de la ciudad. Y de rescate de los espacios públicos, que es muy, muy importante que no sea la autoridad quien haga las cosas, sino los ciudadanos. Vámonos a un corte y seguimos platicando con Alberto Barraza, director de Servicios Públicos Municipales. En Liverpool, el mejor buen fin. Hasta 40% de descuento en muebles y en la compra mínima de 25 mil pesos, llévate un micro componente de regalo. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Grupo IMAGIN, Centro de Horología e Imagen Diagnóstica. Contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados. Rayos X, tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, ultrasonidos. Grupo IMAGIN. Nos encontramos en Calle de la Reforma, número 14, esquina con Zacatecas. Teléfono 217-5387. La mejor opción para renovar tu celular es Celular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Porque si lo buscas, lo encuentras. Gran variedad de modelos y los mejores accesorios. Pídelo a domicilio o visítalos en Guerrero 99 entre Dr. Noriega y Morelia, Colonia Centro. Llama al 213-10000. Celular Fast, distribuidor autorizado Telcel. El T-Cross le brinda confort a todos los pasajeros. Además de ofrecer un amplio espacio interno, viene con asientos de cuero para que todos disfruten de una experiencia increíble en cada viaje. T-Cross, el nuevo SUV de Volkswagen. ¿Ya conoces lo nuevo de Taste y Rancho el 17? Carne añejada, proceso que mejora su sabor y la hacen más blanda. Convirtiéndola en una experiencia culinaria maravillosa. Para nosotros, la carne es nuestro trabajo, pero también nuestra pasión. ¡Ey! ¿Qué estás comiendo? Me estoy saboreando con la nueva salsa sonora extra picante. ¡Arde! ¡Saca! ¡Sonora que arde! Nueva salsa sonora extra picante. En Liverpool, el mejor buen fin. Aprovecha hasta 40% de descuento y además encuentra los mejores regalos por tus compras. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Son 8 de la mañana con 23 minutos. Yo soy Priscila Cárdenas. Esto es Proyecto Puente. En relevo de Luis Alberto Medina, titular de este espacio informativo, quien estará de regreso el día de mañana. Tenemos aquí en el estudio a Norberto Barraza. Norberto es el director de servicios públicos municipales de aquí de la ciudad de Hermosillo. Y él nos está presentando datos muy interesantes sobre la importancia del reciclaje en la ciudad y de cómo los ciudadanos ya por fin, por fin, después de tantos años, estamos haciendo conciencia de que en la misma bolsa no debe ir lo orgánico con lo inorgánico y sobre todo de cómo a quienes se han puesto las pilas en este aspecto de separar su plástico, su aluminio y su cartón y llevarlos a los diferentes centros que se han instalado en la ciudad, también se están haciendo cosas muy buenas porque ya se han regalado más de 700 árboles de distinto tipo, Norberto. Sí, exactamente. Y vamos a seguirle. Mira, ahorita nosotros en nuestro vivero estamos en la producción. Ahorita tenemos en espera de cuando regrese la época para poder plantar más árboles que pase por allá por marzo. Ahorita todavía estamos a tiempo, ¿no? Ahorita estamos produciendo cerca de 15,000 árboles en nuestro vivero, ¿no? Porque la idea es plantar al mínimo 20,000 árboles por año. Hermosillo tiene un déficit como de 60,000 a 70,000 árboles, árboles que son necesarios para poder alcanzar un equilibrio de nuestra ciudad. Claro, el chiste de esto es plantarlo pero conservarlos, pues por eso es que es muy importante que las personas nos ayuden aquí en la ciudad adoptando camellones, adoptando parques. Miren, hay que ver, de lo que platicamos. Limpiando, empezando por limpiar afuera de su casa. Exactamente, sí, porque hay casas, porque es más, hay empresas, hay casas, hay dueños de lotes baldíos muy céntricos, ¿sí? Que no los limpian, pues entonces tú dices tú, la ciudad, hasta por ellos mismos, hasta cuál valor necesitamos hacer las cosas lo mejor posible, de conservar por lo menos el limpio. Entonces ahorita es importante ese sentido de pertenencia como te comentaba ahorita. Por eso es que ahorita el que quiera adoptar un camellón, de veras, es algo muy sencillo. El que quiera adoptar un parque también, ¿sí? Veras, vale la pena, miren, porque la verdad es que cuando tú pisas un camellón o pisas un parque y lo sientes que lo puedes hacer algo diferente o algo de lo mejor que está ahí, se siente muy bien la persona, ¿eh? O sea, tú lo ves que se siente bien. La semana pasada una empresa maquiladora estuvo adoptando el final del colosio al dar vuelta para el nuevo estadio de béisbol. Ahí veías un muy bonito diseño, se aventaron con platas desérticas y veías a los jóvenes muy satisfactorio, en donde ya tienen algo de sí, en algo tan público de lo que es un camellón, ¿no? Entonces, de veras, el medio ambiente es algo que no va a pasar de moda, es algo que necesitamos vivirlo todos los días y sentirlo todos los días. Porque el mocillo, con un esfuerzo de todos, se puede lograr. Ahí lo tiene Norberto Barraza, nos invita a que adoptemos camellones, a que reciclemos. Norberto, ¿quién quiere adoptar un camellón? ¿Cómo le puede hacer? Es muy sencillo, muy sencillo. Miren, simplemente nos mandan un WhatsApp o nos salen por teléfono. El número es 66-22-04-0376. 66-22-04-0376. O mi celular y directamente vamos para allá. No necesitan hacer nada, es simplemente ir para allá. Se empieza con la limpieza y después ir haciéndolo por etapas para que sientan cómodos, ¿no? Y el teléfono es 66-22-57-1246. 66-22-57-1246. Entonces, nos vamos para allá, platicamos y adelante, ¿no? O sea, lo que más nos interesa es que realmente las iniciativas ciudadanas, hacerlo todo lo posible para que suceda, ¿sí? No nos interesa tanto la actividad de gobierno, no. La actividad ciudadana, ahí va a ser la clave de todo esto. Ahí lo tienen, Norberto Barraza, nos invita a que adoptemos un camellón, a que sigamos reciclando y sobre todo a que nos pongamos las pilas con el medio ambiente, con la ciudad de Hermosillo, porque muchas pequeñas cosas empiezan por la iniciativa propia en cada casa y en cada familia. Norberto, muchas gracias. No, al contrario, de veras, muchas gracias por esta oportunidad. El mérito de todas las actividades que se están haciendo, como te digo, son de las familias. Entonces, las familias de Hermosillo, ahí van. Ya por lo menos ahorita están reciclando 8,000 casas en Hermosillo. Claro, nos falta un montón, ¿no? Porque estamos hablando de 300,000, pero esas familias están sentando las bases, ¿no? Ahorita ya se llevan 55 escuelas en donde se ha ido directamente a ver a los estudiantes para crear ese niño que ya nazca con la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente. Excelente. Muchas gracias, Norberto. No, gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por estar en contacto con nosotros. Vamos a ver qué tenemos en la opinión de la gente.